Diez años después de acompañar a su hijo Julio al altar, Isabel Preisler ha vuelto a ejercer de madrina. Lo ha hecho en la boda de su sobrino, Álvaro Castillejo. Álvaro es hijo de Beatriz Preisler, la hermana de Isabel, que fallecía en el año 2011. Una notable ausencia que provocó que tanto el novio como la madrina se emocionaran profundamente durante el enlace. Su prometida y ahora ya esposa es la periodista Cristina Fernández Torres, quien en su camino hacia el altar parecía una auténtica princesa con un vestido color marfil de pronovias, repleto de brocados y con una cola de tres metros. Álvaro Castillejo considera a su tía como una segunda madre e Isabel, muy emocionada, reconocía a Ola que el recuerdo de su hermana Beatriz había estado muy presente a lo largo de toda la jornada. Siempre elegante, Isabel Preisler volvía a deslumbrar, en esta ocasión con su look de madrina. Para configurarlo Isabel recurría a un vestido drapeado de largo midi y con escote bardo, confeccionado por el diseñador Roberto Diz en color azul cielo. Como complementos, joyas de rabat, un clutch de Carolina Herrera y zapatos de acuasura. Entre los invitados presentes en la iglesia de Nuestra Señora de la Merced de Soto Grande, Ana Boyer y Tamara Falcó. La marquesa de Griñón, quien ejerció como testigo y realizó una de las lecturas de la ceremonia, apostó en esta ocasión por un vestido multicolor de estilo bohemio firmado por Zimmerman. Su hermana, Ana Boyer, también se decantó por un modelo con un peculiar estampado, en su caso de Margaritas. Un diseño de inspiración años 50 con escote halter de tirantes, cuerpo ceñido y falda midi acampanada. Lo firma Oscar de la Renta y Ana Boyer lo combinaba con un vibrante bolso amarillo de Carolina Herrera. Su marido, el tenista Fernando Verdasco, posaba en esta otra instantánea con sus dos hermanas, Ana y Sara Verdasco, las dos vestidas por The Second Skin. Margarita Vargas acudía al enlace con su marido, Luis Alfonso de Bordón. La duquesa de Anjou lucía un diseño color berenjena de Silvia Cherasi, sandalias de acuatsura y bolso de Ileana Yeped. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?